realmente les recomendamos venir a conocer cuatro cienegas esta área de la zona protegida es una belleza vengan conozcan aprendan y respeten el lugar es una de veras maravilla que tenemos aquí en el noreste de méxico en el estado de coahuila para la gente que nos gusta cuidar la naturaleza y siempre estamos rutas aquí a cuatro cienegas de promover el turismo pero jamás salirse de las brechas y siempre reportarse aquí al a la posa azul al centro de guías para que cuando vengan los lleve un guía autorizado siempre y cuando se respete el ecosistema y desde luego hay una serie de 200 de especies únicas endémicas de cuatro cienegas es un lugar comparable con galápagos y está aquí en nuestro país en nuestro hermoso méxico así que aprovechan la oportunidad estamos a básicamente unas horas y media o la 45 de monclova el valle de cuatro cienegas es un área nacional protegida área natural protegida así que hay especies únicas la tortuga bisagra cientos y de especies de especies de peces también muy importantes de hecho no hay un estudio real de de cuantos en el área de insectos pero hay más de 500 especies endémicas es una belleza preciosa estamos en nuestro recorrido anual por coahuila tres desiertos tres desiertos coahuila mil se hace todos los años en el mes de noviembre son mil kilómetros de monterrey a parras parras cuatro cienegas mañana sábado estaremos terminando en paredón coahuila así que son tres desiertos y vemos toda la biodiversidad de esta zona del noreste de méxico este y pues se lo recordamos es una de veras un lugar bellísimo además de que cuatro cienegas es pueblo mágico usted qué opina mi querido pedro de este lugar muy bonito es una sorpresa va lo que realmente tenemos en méxico y cuidarlo y hacerlo que que haya turismo sustentable apoyar al venir aquí apoyamos a que esto se dé a conocer y sobre todo que venga más gente la gente local y que haya sustentabilidad que el turismo venga deje recursos para que esto se cuide más y que es lo más importante y tenemos gente que quiere que viene a conocer y que van a promover este destino turístico así que este vengan conózcanlo y este y respeten los seguiremos informando